Hola, amigos de Tauro. Aquí está Titania Tarot para hacerles una tirada del tarot para saber tu futuro en el trabajo, en la economía, en la finanza. Antes de todo lo que te vaya a leer en las cartas del tarot, Tauro, quiero decirte, yo conozco muchos artistas de Tauro, son unos artistas, son sibalitas, les gustan las cosas bellas, les gustan las cosas lindas, la sexualidad exacerbada, seas hombre o seas mujer. Aquí lo que estamos buscando es tu futuro en el trabajo, en la economía y en la finanza. No vamos a aderir mucho del tema, pero te tengo que decir eso, porque eso va intrínseco en cada uno de los trabajos que tú tengas, porque te tienes que saber relacionar con los que están a tu alrededor. Si no, estás malo. Trabajos que no es en grupo, yo no conozco ninguno que haya trabajado índigo y solo y que haya llegado solito, bueno, puede que lo haya, pero eso es mentira. Todo el mundo tiene que tener alguien que lo apoye, que lo siga manteniendo, que lo aconseje, que lo hace solito, vamos a decirlo así. Vamos a ver, acá está el tarot, ¿qué te dice en Tauro? Tauro. Tauro, 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 Tauro. Vamos a ver un Tauro, 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 Tauro. Tauro. Aquí estamos hablando de trabajo, de finanzas y de economía. La economía ahorita es un tema importante. Aquí te sale a ti, no sé, una relación de hombre, mujer, como en una empresa, en donde vayas a tener que ir junto a un hombre, si eres mujer, o viceversa, si eres mujer junto con un hombre, emprender un trabajo, emprender una empresa, un negocio, algo, pero solo o sola no te veas, te veas a comer. De todas maneras, mucho cuidado, hay que hablar muy bien, hay que saberse entender, hay mucho que hablar, te vas a emocionar muchísimo, pero párese ahí, mi amiga, o mi amigo. En todas estas cosas buenas que nosotros queremos realizar, muchas veces no nos detenemos a pensar, déjame pensar para atrás, como dicen en algo, voy a pensar para atrás. Mira, nuevamente en esto, pero déjame ver, ¿qué es lo que yo he hecho hacia atrás? Que esté relacionado con esto. Yo lo he hecho alguna vez, ¿cómo me fue, o intenté hacerlo, o no lo he hecho nunca? El fuego, aquí me sale una carta que es el fuego. El fuego es la pasión que tú le puedas poner a cualquier trabajo que vayas a emprender, a esa emoción, a esas ganas, como decimos aquí, a esas ganas, le tengo ganas de ponerle, de ponerle, de echarle para adelante. Pero eso es lo que te estoy diciendo, que te sientes un poquito también a pensar, a pensar. Va a ser positivo. Esta carta hoy, como dicen por ahí, están saliendo muy bonitas, gracias a Dios, gracias a Dios. No, aquí les salió lo que no es tan bonito. ¿Por qué? Porque nos van a engañar de una u otra manera. Mucho cuidado. No te dejen engañar. Mira, hay una cosa muy, pero muy cierta. La envidia. La envidia cuando una persona ve que el otro va en su trabajo avanzando, que tiene un futuro, que está ganando, que está llegando a donde quiere llegar, a triunfar. Hay mucha gente que se interropece el trabajo, que se mete de por medio. Tienes que tener mucho cuidado en eso. No le hagas caso porque tú vas a seguir adelante y vas a lograr tu objetivo. Hay mucho, mucho equilibrio en tus pensamientos. Y no me queda más nada que decirte. Mira, esta es la carta más bella del talón. Este es el hombre que todo lo hace, que todo lo puede, que todo el consejo llega, que todo lo que es belleza, arte, música, todo lo puede manejar a su empeño. Y lo más importante son los glifos maya. Los maya, que fueron los adivinos de épocas pasadas, aquí en estos glifos nos hacen saber cómo va a ser nuestro futuro. Y aquí te veo bien. Eso sí, ten cuidado. Ten cuidado. Primero, reflexiona, piensa. Segundo, mucho cuidado con la envidia. A ver, la última carta que nos queda por aquí por ver. ¿Ven? Hay un peligro. Hay un peligro en todo esto que tenemos. Mira, nosotros las mujeres, sobre todo si vamos triunfantes, si vamos logrando los objetivos que nos proponemos, sobre todo en cuestiones de trabajo, y eso es en el mundo entero. En donde las mujeres, y sobre todo en el mundo civilizado, sobre todo que las mujeres nos quieren poner un lado cierto más. Tú eres menos, pero eres más. Tienes que tener mucho cuidado con ese problema. Si eres mujer. Y si eres hombre, tienes que tener también mucho cuidado porque generalmente los que están en las grandes cúspides de los trabajos, de la economía, de la finanza, son hombres. Por lo mismo que te dije anteriormente. Porque las mujeres nos ha costado muchísimo llegar a donde hemos querido llegar a fuerza propia. Eso es lo que te sale en las cartas muy bonito en una lucha constante. Si esto te ha llegado, amigo, amiga de Tauro, por favor, escríbeme, hazme un comentario. Estoy deseosa de ver comentarios. Yo no creo que no me puedan poner un comentario si les ha llegado. Si no les ha llegado, pónganlo también. Para todo hay en este mundo, para todo. Yo soy una persona muy abierta de mente. Para todos los comentarios lo agradezco mucho. Y de dónde me estás viendo. Tengo mucha gente, mucha, mucha gente que me escribe. Y que se han ganado un cariño muy especial, ¿sabes? Se han ganado un cariño muy especial. Y un tratamiento muy especial de Titania para con ellos. Tú también puedes. Tú también puedes. Vamos a ver qué te dice en la carta. Espanola. Tú también puedes. ¿Cómo no? Yo lo voy a sacar de una vez. ¿Cómo no? Mucho brindis, pero ten cuidado. Te tienen envidia. Hay un... Yo no sé. Yo, siendo tú, antes de empezar todo este trabajo, toda esta cosa, yo investigaría bien. Investigo bien dónde me voy a meter. Si es posible, me llevo un abogado que me aconseje. Hazle saber todo el proyecto donde te vas a embarcar, donde te vas a meter, donde lo vas a desarrollar, como sea. Sea joven, sea mujer. Consulta. Para que vayas claro. Para que eso sea efectivo. Para que no tengas ningún contratiempo, como te lo dije anteriormente. Y bueno, y eso... Y va a llegar por medio de una noticia. Esto, este asunto de trabajo y economía, te va a llegar cuando menos lo estás esperando. Vas a recibir una oferta. Una oferta maravillosa. Maravillosa. Y es una cosa que te va a llenar. Te va a llenar el sentimiento, el alma, el sentido. ¿Ves? Y te va a contentar muchísimo. Porque vas a ser hombre o mujer de poder. Bueno, cabrón. Aquí estoy. Te deseo que todo se cumpla. Que todo sea para bien. Acuérdate. Aquí está Tomiga Titania Garota.